En Pontevedra, en el seno de una familia de maestros, nació el protagonista de nuestra historia. Sus padres eran Regino y Carmen. Estuvieron como maestros en varios destinos a lo largo de su vida y tuvieron varios hijos que no sobrevivieron. Por este motivo, nuestro homenajeado le llamaron Carlos II, y la familia completa la formaban su hermano Regino, y las mellizas Sara y María del Carmen. El chino, como le llamaban sus amigos, creció rápido en sus diferentes viviendas en la calle Herreros, Michelena y Alameda. Parece que le gustaba subirse a los magnolios de las palmeras, mientras amenazaba a sus hermanas para que le diesen algún patacón para poder ir al cine, una de sus aficiones preferidas. También jugaba de portero con el sobrenombre de Siete Jerseys, por lo abrigado que siempre iba. Como buen cristiano, colaboraba en San Francisco con el padre Luis, donde conoció a una niña rubia que lo dejó impresionado desde el primer momento. Marisa, o Isiña, como le gustaba llamarla cariñosamente, sería la mujer de su vida. Con su carácter apasionado, pronto se presentó en Salamanca para expresarle a don Augusto y doña María sus honradas intenciones y el amor por su hija. Con su inteligencia natural y el flujo de ideas que sus profesores supieron apreciar, la carrera de medicina en Santiago fue para él una cosecha de 29 matrículas y otros éxitos. Y él cuenta en la intimidad que las asignaturas, en las que no alcanzó la máxima nota, se debieron a las visitas a su querida Marisa a Salamanca. Fue alumno togado y don Ángel Echeverry ejerció como padrino en su acto de licenciatura. Aunque estudió mucho, tuvo tiempo para participar en la tuna, tocando el auz, llegando a ganar el primer premio nacional de tunas con el maestro Rodríguez en el jurado. Y aún hoy sigue llevando un tuno en su interior. Terminada su carrera de medicina, trabajó como alumno interno en el hospital de Valdecilla y durante dos años en su automayor. Pero con su currículum y su capacidad, pronto aprobó las oposiciones de APD y un 15 de enero de 1949, tomó posesión de su plaza en Bayón. Con el porvenir resuelto, pronto decide casarse con su querida Marisa. Y en la iglesia del Carmen de Salamanca, cierran sus lazos de amor con el tío Pablo y la tía Julita como padrinos de la ceremonia. Su vida en Bayón representa un periodo inolvidable donde Carlos y Marisa tuvieron su primera casa. Y nacieron sus hijos, Catín. Luego vino la meona Mabel. Y por último, Titín. Además, en un escenario tan agreste, Carlos pudo disfrutar de una de sus grandes pasiones, la caza. Y él describe que corría más que los conejos, con sus perros, el jaspe y el rul. También Bayón fue donde entablaron una profunda amistad con sus vecinos, Ana María y Rafael, y con Tatana y Agustín, que se prolongan el tiempo. Su traslado a Villanueva de Arosa le supuso un cambio muy importante en su vida. Las obligaciones profesionales aumentaron, pero Carlos, con su carácter extrovertido y alegre, conquistó el cariño y la admiración de un pueblo que sería para siempre su hogar. A la villa marinera se acercaban a visitarlos su hermano Regino con Luisa, su hermana María del Carmen y Alberto, su hermana Sara y Juanín, su tía Julita, Matilde y Luisa, Pablo y Gabi. Y todos aquellos que compartían jornadas inolvidables de playa y paseos en el marco incomparable de Villanueva y gracias a la gran hospitalidad que siempre ejercieron Carlos y Marisa con sus familiares. Con mayor trabajo y esfuerzo, la familia San Martín pudo tener su primer coche, que con la bendición de San Cristóbal sirvió para hacer algunas visitas a Salamanca y poder desplazarse a Salamanca y poder desplazarse a Pontevedra y Villagarcía con más facilidad. Para alcanzar la familia numerosa pronto apareció Pablo, el morenito de pestañas infinitas que cerró la etapa reproductora y se convirtió en un juguete para toda la familia. Fueron años de felicidad donde Carlos disfrutaba intensamente de su guapa y querida Marisa, de sus hijos y del gran número de amistades que a lo largo de su vida supo cultivar, que llegan hasta hoy y siguen demostrándose afecto mucho. ¡El fútbol! ¡El baile! el carnaval, las procesiones, las tapitas con albariño, las partidas de dominó, son la mejor expresión de una existencia vivida con gran intensidad, sin pausas, sin lugar para la rutina. En una reunión de amigos o familiares con Carlos, no es difícil cantar, tocar, reír, bailar, y disfrutar intensamente de la vida. Esto representa una constante en su vida. Carlos es un hombre polipacético, que te sorprende, y que lo mismo, juega al trompo, hace paellas, sube un toldo, conversa con políticos, y que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más. Presenta cabalgazas, concursos de misis, Don Carlos lleva viviendo y ejerciendo la medicina en Villanueva desde hace 60 años. sin horarios, sin tregua, y con muchos aciertos profesionales, gracias a ese ojo clínico que su rapidez mental y experiencia le han proporcionado. Con tanto derroche de bondad, trabajo y carisma personal, el pueblo de Villanueva no dudó en concederle el mejillón de oro, hacerle homenajes y nombrarlo hijo adoptivo de la villa. Estos reconocimientos le supusieron un gran honor del que él se siente muy orgulloso y agradecido a todos los que con este gesto le demostraron su cariño y admiración. El tiempo pasa deprisa y el cuidado de los hijos dio paso al de los nietos. y de los bisnietos. La aparición de Carlitos como expresión de una cuarta generación entre nosotros nos llenó a todos de orgullo y representa una esperanza de futuro. A lo largo de sus vidas Carlos y Marisa siempre supieron reunir en torno a ellos a los hijos, a los nietos y mantuvieron muy estrechos vínculos de cariño y supieron transmitirle e inculcarle la importancia de los valores de la familia que se mantiene unida. Cualquier ocasión que tienen la aprovechan para reunirse y demostrarse sus sentimientos. Ellos saben como nadie celebrar juntos todos los momentos agradables que pueden compartir. Las muestras de afecto que Carlos es capaz de expresar tienen su correspondencia con el amor que nos gusta manifestarle a todos los que lo rodeamos. Marisa, su esposa, su compañera, con su entrega y cuidados le demuestra cada día que es el amor de su vida. Y que este amor por Carlos está por encima de todas las dificultades. Que ella siempre estará ahí. Y que juntos permanecerán para siempre. Carlos, papá, abuelo, amigo, todos te queremos. Gracias. 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 Gracias.